Vamos con el último pronóstico del tarot del día de hoy, el mago. Ajá, mire, Pisces, dice así, voluntad, virtud, perseverancia, triunfo ante lo adverso. Se imponen los sanos ideales, Pisces, sabiduría, talento, genialidad, las dudas producen demora. No dude, Pisces, porque, ¿saben por qué duda Pisces? Porque Pisces son los dos pececitos, entonces un pez es sabiduría y el otro es arte. Entonces dentro de estas cualidades es lo que ustedes se pueden desarrollar. Yo conozco muchos filantros por dentro de los Pisces, conozco muchos artistas dentro de los Pisces, por ejemplo Liz Taylor era Pisces, que justamente tenía Júpiter delante de su sol. Los Pisces tienen que ver con que son almas que ya han madurado mucho y son muy sabios. Gracias.